...está recuperando de una forma casi milagrosa. Thumbs up, baby. Thumbs up. Thumbs up. Come on. Good job. ¡Hey! Entre aplausos, Daniel Jones dio las primeras señales de una recuperación casi, casi milagrosa. She's ready. She's ready. Ready? Ready. Oh, oh, oh. Empezó a responder todo lo que se le decía. Si le decía aprieta mi mano, lo hacía. Ella, si le decía dame un besito, le pones su cachete, ella te da un besito, ella te abraza, le preguntas una pregunta, ella dice que sí. She wants to give you a hug. Oh. La joven de 23 años permaneció en coma durante varias semanas luego de que el pasado 14 de febrero, día de su cumpleaños, Byron Mitchell, de 35 años, y a quien ella le rentó una habitación en su apartamento luego de colocar un anuncio en Kreisdick, la atacó salvajemente. Para mí es un monstruo, no sé cómo es posible ser tan cruel con una persona. Este video fue grabado el domingo pasado mientras se le daba terapia física. Daniel se veía con la mirada perdida y desmadejada, pero en unos días se ha recuperado impresionantemente. Era una persona como durmida, pero con los ojos abiertos. Ahora responde, me enseña que hay alguien ahí, entiende, ya yo sé que ella va a vivir. Fue la alegría más grande de mi vida, no lo pude creer. Mi hija regresó. Byron Mitchell, el hombre que atacó tan salvajemente a Daniel Jones, se presentará en corte el próximo 10 de junio. Soy Diana Montaño, América Noticias.